Vamos a meter ahí en la sauna primero, luego estarlo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Por ahí no pasa, juntos van a grabar el final. ¿Qué pasa? Cuatro. ¡Aterrado! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Coño! ¡Oh! ¡Te ha visto morir! ¡Sigue anima a salvarlo! ¡Una más! ¡Coño, salva que lo robaron! Perfecto, eso es, oriento. Perfecto, aviso. ¡Muy bien! Ese golpeo, esa tensión después. Cuatro, cinco, seis... ¡Ya, ya, ya! ¡Tres, tres, tres! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Uh! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Viva! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Perfecto! ¡Stop! Conmigo. ¡Buena! Cuidado los balones. ¡Cuidado, Sergio! ¡Oh! ¡Puta, vale! ¡Está parecido! ¡Fega! Ahí orientas hacia adelante, o hacia un lado, y ya le golpeas. ¡Buenísima, Albert! ¡Una más! ¡Arián! 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 ¡Para qué? para ello